Para nosotros, para mí es un espacio necesario dentro de todo este proceso que hoy se da aquí en la universidad dado que es en la academia donde se requiere una discusión seria y responsable acerca de todo un proceso de reivindicación cultural, de fortalecimiento de la identidad cultural de nuestro pueblo y cuando tenemos ilustres visitantes que nos hablan también de sus experiencias y su conocimiento sobre la preservación de las lenguas, para nosotros es importante conocer esas experiencias dado que también nosotros como pueblo necesitamos avanzar en un proceso de preservación de la lengua materna de preservación de los sistemas de conocimiento de nuestro pueblo a partir de estas instancias académicas donde existe una amplia población de nuestro pueblo técnico y es en este sentido que consideramos que es importante que estos espacios se den en forma permanente dado que aquí es donde queremos que la academia se una a todo un proceso de reflexión de iniciativas que lleven a un diálogo entre las nuevas generaciones y entre jóvenes de la academia y líderes y conocedores de la cultura de nuestros pueblos y líderes y conocedores de la cultura de las ciudades y líderes y conocedores de los pueblos hay un álaccordo Gracias por ver el video.